Una de las cosas que yo más extraño de no vivir en la Ciudad de México, ahora que llevo tantos años de vivir en Estados Unidos, definitivamente son los antojitos mexicanos. Esos antojitos mexicanos tan clásicos, tan únicos, tan sabrosos, que realmente no los puedes encontrar en ninguna otra parte. Y aun cuando los puedas encontrar, definitivamente no son lo mismo. Y para este caso voy a hacer una de las cosas más sencillas, pero más sabrosas que existen. Vamos a hacer tostadas de cueritos, miren nada más estos cueritos de puerco, deliciosos, ya curtidos. No necesitas curtirlos, los compras directamente ya en el supermercado. Y en muchas de estas ocasiones vas a encontrar que los cueritos los encuentras en los supermercados de los mexicanos aquí en Estados Unidos. Obviamente si estás en México, pues en cualquier otra parte. Bueno, una de las cosas que a mí no me gustaba mucho de los cueritos allá o de las tostadas de cueritos es que siempre son muy largos y era medio incómodo poder comerlos. Entonces lo que yo hago para evitar esa molestia, pues es que los corto en pequeños pedazos. Si a ti te gustan largos, pues ahora sí que esto es completamente opcional y a tu gusto. Yo lo corto en pedazos, como tú puedes ver, no es ciencia perfecta lo ponemos. Y así cortas los cueritos de todo lo que tengas. Para darle un poquito de color y más sabor, vamos a cortar un pequeño jitomate o tal vez dos. Los cortamos y este lo vamos a cortar en pedazos pequeños. Bueno, ya que tenemos el jitomate cortado, le ponemos un poquito de sal para sazonar. Nada más, poquita. Lo revolvemos así directamente y queda listo. Resguardamos. Bueno, no puede faltar una rica salsita, pero esta salsita va a estar buenísima. Estoy usando chiles serranos completamente a tu gusto. Tú puedes ponerle cuantos tú quieras. Yo en este caso le voy a poner tres chiles serranos y los voy a desvenar. Bueno, esta sí ni siquiera te la imaginas. Vamos a hacer una cremita picante, ¿no? Ya tenemos los chiles, los vamos a poner aquí en este procesador de comida. Le vamos a poner el ingrediente secreto, el mágico, un poquito de menta. Mira nada más. Aquí. Esta ni te la esperabas. Y vamos a ponerle crema ácida en este sentido, ¿no? Ponemos una vez aquí, directamente así como va. Ah, este chilito va a estar, pero buenísimo, caray. Ok. Ponemos así. Le vamos a poner un poco de sal aquí al gusto para que nos quede así rica chona. Entonces le ponemos aquí la sal. Rica, rica. Le vamos a poner una pizquita de leche nada más. Un chorritito. Ahí nomás. Ese nada más. Si le hace falta más, le ponemos más. Entonces cerramos nuestro procesador de cocina. Si tú no tienes esta herramienta, no te preocupes. Lo puedes hacer en la licuadora perfectamente bien. Entonces ahí va. Bueno, pues esta parte realmente, hermano, ¿qué te puedo decir? Se explica sola. Vamos a grabar los frijoles completamente a tu gusto. En este caso son frijoles refritos. Ya nada más, qué chulada. Y aquí se los embarras. Y lo bueno de esta receta, además, es que tú haces los frijoles o los puedes comprar. Si tienes mucha blogger, los compras en lata y están buenos. Y si no, si tienes una receta maestra, pues ahí está. La haces, los refríes y los pones aquí en tu tostadita. Ahora, pues ya está. Listo. Se explica solo nuevamente. No hay mucho que decir. Le vamos a poner nuestra pata. Ahí mira nada más. Abundante, como tú quieras. Es tu tostada. Recuerda, tu tostada. No hay que hacer mucho de nada. Le vamos a poner un poquito de jitomate. Aquí cómo va. Para darle color, darle un poquito de sabor. Acuérdate de que sazonamos un poquito el jitomate anteriormente con sal. Perfecto. Y ahorita le vamos a poner el repollo. Ve nada más. Qué chulada. Ve nada más. Ponemos acá. Nada más así. Ve nada más, papá. Lo que te vas a comer. Bueno, pues le vamos a poner ahorita la sal. La cremita es así. Mira nada más. O sea, de pronto se tapa porque los pedazos de chile están un poco grandes. Pero tú le agarras la onda, ¿no? Aquí está el asunto. Bueno, pues, ¿qué les parece? Aquí están los resultados. Mírenlo por ustedes mismos. Ustedes sean el juez de esta maravilla. Es una... No. ¿Qué te puedo decir? Es una delicia. Un antoquito mexicano que puedes hacer en tu casa en cinco minutos. Y completamente a tu gusto. Ya nada más. De veras, está deliciosa. Vamos a darle crujiente, me imagino. A ver, a ver. Los juez de fritos curtidos. Mmm, deliciosos. Los frijoles de fritos, maestro. Bueno, el repollo y la crema que hicimos especial, o la salsa de crema que hicimos especial, con chiles serranos, menta y crema agria, no tiene remedio. Deliciosa. Para un jabalito, domingo, día de botana, unas chelitas, delicioso. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like, deja tus comentarios, visita nuestra página web en comiendorico.net, en donde tendrás la oportunidad de ver esta y muchísimas otras recetas. También visítanos y suscríbete a nuestra página de Facebook, donde tendrás la oportunidad de interactuar con otros miembros de la familia de Comiendo Rico. Como siempre, amigos, existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas. Comiendo en casa, comes mejor. Nos vemos en el próximo video.